Siguiendo la línea del ROG GR8, ASUS Republic of Gamers ha anunciado su nuevo mini PC ROG GR6, un equipo ultra compacto con diseño muy cuidado, por supuesto pensado para los fanáticos de los videojuegos. Cuando decimos ultra compacto, nos referimos a un equipo de apenas 23 x 24 cm con 6 cm de espesor y un peso de un poco más de un kilogramo. Sin embargo, pese a sus ajustadas medidas consigue incorporar especificaciones más que aceptables, comenzando con un CPU de quinta generación Broadwell InterCore i5 junto a 8 GB de memoria RAM ampliables a 16, acompañado de tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 960M con 2 GB de memoria dedicada, pudiéndose escoger entre un disco duro de 2,5 pulgadas de 500 GB o 1 TB o una unidad SSD de 128 o 256 GB y quedando espacio para añadir una segunda unidad. Todo lo anterior se completa con la conectividad Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac, 4 puertos USB 3, otros 2 puertos USB 2, 2 salidas de pantalla HDMI y DisplayPort. Cuenta con Windows 8.1 preinstalado. Al Asus ROG GR6 le acompañarán el ratón ROG Gladius y el teclado M801. A pesar de que su procesador es de bajo consumo, rinde bastante en juegos. De momento no hay duda de que su principal atractivo es el diseño compacto y reducido y aunque se desconoce su precio, seguramente será prohibitivo como ya es costumbre de Asus con la línea ROG.